Hola familia Unimayor, mi nombre es Luis Valverde, desde el subproceso de bienestar institucional, en especial el área de recreación y deporte de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, se vienen desarrollando estrategias para mitigar el problema de salud pública que nos aqueja, por tal motivo se invita a toda la comunidad Unimayor a la realización de ejercicio físico desde la comodidad de su casa. Para optimizar el entrenamiento se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, se ejecutarán 4 series, 6 ejercicios por serie, el tiempo de trabajo será de 40 segundos por 20 segundos de descanso entre cada ejercicio. 4 series, 6 ejercicios por serie, el tiempo de trabajo será de 40 segundos por 20 segundos por 20 segundos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.